Oración a San Antonio para pedir un milagro de amor. Oh gloriosísimo San Antonio de Padua, que recibisteis de Dios eterno Padre tan admirable poder sobre la naturaleza y sobre los enemigos del alma, que merecisteis el sobrenombre de Taumaturgo por vuestros innumerables milagros. Alcanzadme la gracia necesaria para ser fuerte, sobre todo en mis momentos de flaqueza, y dadme auxilio para aliviar mi desaliento. Ahora que me siento abatido, mi corazón sufre y me invade noche y día la desesperación. Oh glorioso San Antonio de Padua, acuda a vos en esta desdichada situación, que me causa dolor y aflige mi alma. Guiado por el ejemplo incomparable de vuestra vida, que con amor y virtud llenaste de santidad. Quiero que seáis mi santo protector, y dejéis caer sobre mí una mirada de bondad. Vos que hacéis posible lo imposible, tendedme vuestra prodigiosa mano, sed mi abogado, mi buen amigo y celestial al aliado, e implorando en favor mío a la misericordia divina. Santo amado, unid vuestras oraciones a las mías. Llevad mis súplicas, os ruego, y haced que sean oídas. Y por el gran amor que Dios profesa a todos sus hijos, pedid que use su inmensa bondad conmigo, y haga que mejore todo en mi vida sentimental. Os ruego intercedáis para que me dé su auxilio y me ayude a solucionar este problema amoroso, que tanto me angustia el corazón y me hace sufrir. Dí el problema que tanto te afecta, y haz con mucha esperanza la petición. Continuamos. Vos que obráis tantos milagros en favor nuestro, y sois por ello la admiración del mundo entero, pedid que se obre un milagro en mi vida amorosa. Haced santo bendito que recupere la alegría, que vuelvan a mí las ganas de vivir, y consiga estar con la persona que amo tanto. Que se arregle todo lo que hoy nos distancia, y volvamos a tener un amor fuerte y entregado, un amor lleno de fidelidad, unión y armonía, y que nada ni nadie logre separarnos, nunca. Santo, amable y generoso, santo del amor, protector de los que están enamorados, y que ayudáis a recuperar las cosas perdidas, no me abandonéis en tan triste situación. A vos que tanto trabajasteis en vuestra vida terrena para asegurar a los hombres la felicidad auténtica, os confío mis graves problemas del corazón. Dame vuestro socorro y santa bendición, y concededme la gracia que os pido en esta ocasión. Haced que mis deseos se hagan realidad, y consiga tener una vida afectiva plena, junto a la persona que quiero de verdad. Que disfrutemos juntos de un amor sincero, si todo es para el bien mío, salvación de mi alma, y mayor gloria vuestra, de Jesucristo y de Dios nuestro Señor, así sea. Amén. Oh San Antonio glorioso, pues por milagroso patrón os tenemos. Con vos nos ampararemos en cualquier lance forzoso. A continuación rezamos trece Padres nuestros y trece glorias, en recordatorio del día que se celebra la festividad del milagroso San Antonio de Padua, trece de junio. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos, o trece días si la petición es muy difícil y desesperada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nota El entusiasmo popular ha hecho que San Antonio, más que otros santos, sea universalmente reconocido por los fieles de todo el mundo, y que se ha llamado Santo Universal y el Santo de los Milagros. Durante los siete siglos, ya transcurridos desde su muerte, millones de personas se han sentido atraídas a este gran franciscano milagroso, por lo mucho que favorece a quien él implora en sus problemas. Fue otro franciscano, San Buenaventura, quien dijo, acude con confianza a Antonio, que hace milagros, y él te conseguirá lo que buscas. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias.